Y seguimos de ruta por supuesto, concretamente en Álvaro, en la barriada del puente y en el disco bar Triángulo. No se lo pierdan de venir a Triángulo. Encontraréis la mejor marcha, diversión y todo lo mejor. ¿Vamos a verlo? Hola. ¿Y para ti qué es ser verde? Ah, Dios, yo qué sé, pues ser verde. ¿Tú me entiendes por ser verde? Que no eres de este planeta. ¿Eres un marciano? No sé, algo raro no tiene que haber. ¿Algo anormal? Oye, pero me tiene que chupar con la cámara. ¿Entonces cómo te va a grabar y vas a salir en la antena? No, pero que no me veas. Bueno, pues tú tienes los ojos y no ves. Claro, que no me veas es... Y hombre, para otro lado, para que me veas con los ojos cerrados también. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere, quiere más? ¿Quién quiere, quién quiere? ¡Yo quiero, yo quiero! No, pero que no me veas con los ojos cerrados también. No, pero que no me veas con los ojos cerrados también. Pues sí, esto es Triángulo. Triángulo se ofrece diversión, ambiente y buena marcha. Aquí en Álora, en la barriada del puente. No lo olviden, Triángulo. No, pero que no me veas con los ojos cerrados también. No, pero que no me veas con los ojos cerrados también. No, pero que no me veas con los ojos cerrados también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!